Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Así también deseando que tengan un excelente día. Para el desarrollo del contenido de aprendizaje que vamos a llevar a cabo en esta sesión, lo vamos a realizar con base a esta agenda de trabajo, la cual es bastante corta. Tenemos en el primer punto, presentación de la unidad nueva, la Tierra y el Ser Humano. Esta unidad, solo para dar una perspectiva sobre qué trata, versa prácticamente de la evolución de los seres humanos, de homínidos, y así también de los primates, de los cuales viene nuestra línea genética, como asimismo integra la parte de la evolución natural del planeta Tierra. Como sabemos, nuestro planeta forma parte del sistema solar y en sí misma tiene lo que es su propia historia, ya que apareció aproximadamente hace unos 4.600 millones de años. Así también tenemos el punto 2, desarrollo del contenido de aprendizaje, origen y evolución del planeta Tierra. Será lo que veremos en este día. Vamos a estudiar, comprender y asimismo aplicar todo lo relacionado a las técnicas que aplican los geólogos para poder ver a gran escala cómo ha sido la evolución de nuestro planeta Tierra. Luego tenemos en el punto 3, actividad de retroalimentación de los aprendizajes, que vamos a llevar a cabo al final de la sesión con preguntas de feedback, retroalimentación, y como último punto, cierre de la jornada. Y de esta manera vamos a estar desarrollando las actividades en esta hora clase. Luego les facilitaré lo que es el documento de la presentación para que lleguemos los apuntes respectivos y de esa manera avancemos. Como ya realizamos la presentación de la unidad 9, vamos a dar paso ya al punto 2, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, origen y evolución del planeta Tierra. Bueno, para adentrarnos al tema y así también para conocer cuánto sabemos referente al contenido que vamos a estar aprendiendo en esta sesión virtual, me gustaría que me ayudaran a responder la siguiente pregunta. Nos dice lo siguiente, explica qué cambios ha sufrido la Tierra desde sus orígenes hasta la actualidad. ¿Qué tipo de cambios consideran que ha sufrido nuestro planeta Tierra? Es cierto que es bastante antigua, tiene 4.600 millones de años, pues será la misma, qué forma tiene nuestro planeta Tierra desde que apareció hasta nuestra actualidad. ¿Será la misma o qué tipo de cambios consideran que ha sufrido el planeta Tierra? Sí, podemos participar en el chat o así también habilitando su micrófono. Si me comentan, ¿qué tipo de cambios consideran que ha sufrido nuestro planeta? Participemos, quienes estamos en línea, ¿qué tipo de cambios consideran que ha sufrido el planeta Tierra? René Artiga Ramos, Erick. El calentamiento, profe. Muy bien, excelente. Calentamiento global. Muy bien, excelente aporte, Erick. Ese es uno de los factores que ha marcado bastante el rumbo de la Tierra, que es el calentamiento global. Bueno, también nos comparte León García en el chat, la evolución de la tecnología. También sería uno de los cambios que ha sufrido ya a nivel terrestre nuestro planeta Tierra. ¿Qué más podemos abonar? René y Artiga Ramos, ¿qué cambios consideran que ha sufrido la Tierra a lo largo de millones de años que se rastrea a su origen? Muy bien, nos comenta Artiga Ramos en el chat, la extinción de las especies. También es otro aspecto en el cual ha pasado el planeta Tierra. Como muy bien sabemos, han existido innumerables especies, pero asimismo se han extinto muchas especies por diferentes factores ambientales. También nos comenta de León García, extinción de la naturaleza. También está bastante involucrado dentro del proceso del cambio que han tenido los ecosistemas. René nos comenta el descubrimiento de nuevas especies. Excelente, muy bien, está relacionado a lo que mencionaron, que es a la extinción de la naturaleza. Excelente. Bueno, pues de todo ello, vamos a estar abordando en esta clase. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a comprender desde los estadios iniciales de nuestro planeta, cómo era, qué atmósfera tenía, qué animales existían, hasta llegar a nuestro tiempo, a la actualidad. Para ello, vamos a iniciar un poco conociendo las ciencias que estudian directamente el planeta Tierra. De seguro hemos visto documentales o incluso en algunas películas animadas sobre la historia del planeta Tierra. En principio, la ciencia que se encarga del estudio de la evolución del planeta Tierra es la geología. El profesional es el geólogo. El geólogo va a campo, estudia lo que es la Tierra a través de los estratos, de los fósiles, para poder comprender la evolución de la misma. Cuántos años tiene, así también cómo fue la atmósfera hace un millón de años, hace 10 millones de años. Y de esa manera poder generar una historia fidedigna de cómo ha evolucionado nuestro planeta Tierra. Ya que como en el caso de nosotros, los seres vivos, que tenemos un ciclo de vida, el planeta Tierra también tiene su ciclo. Tiene su origen y también va a tener su final. Pues el geólogo, para poder comprender a nuestra actualidad cuáles son los orígenes, emplea lo que son diferentes técnicas a nivel profesional, como es la biostratigrafía, que consiste en exploración de estratos en rocas para poder hacer el hallazgo de fósiles, de conchas, de organismos vegetales, o así también otro tipo de animal, para que de esa manera comprender cómo fue la fauna y la flora hace aproximadamente un millón de años, para ponerles un ejemplo. Y asimismo poder comprender a grandes rasgos lo que es la evolución natural del planeta Tierra. Así también tenemos otra técnica que emplean los geólogos, que es la litroestratigrafía. Ellos exploran lo que son peñascos, incluso lo que son cañones, para ver a través de las diferentes capas de la Tierra qué tipo de eventos climáticos sucedieron. Como mencionó su compañero al inicio del calentamiento global, pues partiendo de los estratos se puede hacer una medición precisa de qué tipo de flora o fauna existió hace cierta cantidad de tiempo en el planeta Tierra. Esas son herramientas de campo que todos los biólogos utilizan para poder comprender la evolución del planeta Tierra. Para ponerlo en contexto y para aclarar un poco más estas técnicas que usan los biólogos, permítanme, vamos a ver un poco la parte de las eras geológicas. Como sabemos, el planeta Tierra no es un planeta que se ha formado hace miles de años, sino que la evolución histórica de nuestro planeta se remonta a millones de años aproximadamente. Vemos acá claramente la diferente perspectiva de lo que es la flora y la fauna, cómo ha cambiado el ecosistema, así también la forma del planeta Tierra. Tenemos lo que son tres grandes eras, tenemos lo que es la era paleozoica, que estaba dominada por los trilobites, que eran peces primitivos. Esa fue la primera forma de vida en el planeta. Así también tenemos lo que es el periodo o era mesozoica, en la cual fue el dominio y aparecimiento de los dinosaurios. Los dinosaurios no son personajes solo de películas que se han inventado por computadoras, sino que son especies que existieron. Aproximadamente hace unos 75 a 120 millones de años vivieron estos grandes reptiles. De aquí fueron la transición de los animales acuáticos, de los peces, los trilobites, anfibios, y luego los anfibios dieron paso a los grandes reptiles que fueron los dinosaurios. Pues en el planeta Tierra no existían aún mamíferos, sino que dominaban los reptiles. Luego tenemos en el cenozoico y al final del mesozoico, el aparecimiento de los mamíferos. Uno de los primeros fueron los mamuts, el mamut lanudo, que fueron producto de la evolución de los dinosaurios, que cabe aclarar en este tiempo del mesozoico, fue el impacto de un gran meteorito. De seguro hemos visto en alguna película o escuchado la historia de que impactó la Tierra un meteorito y extinguió lo que son los dinosaurios, pues es totalmente cierto, ya que se cuenta con diferente evidencia en la península de Yucatán, en la cual está un cráter de más de kilómetro de diámetro, que se han encontrado rastros que provienen directamente de meteoritos. Y esa es como la prueba que certifica de que en efecto ha pasado este evento y así también los diferentes fósiles de los dinosaurios. Y ese evento generó lo que es un cambio climático, un calentamiento global, y generó cambios a nivel de especies. Debido a la genética, tenían que adaptarse los organismos vivos a la nueva condición del planeta, con menos alimento, ya que las plantas no podían producir suficiente fotosíntesis y con ello poder vivir o crecer en gran proporción. Dominaron en el último periodo en el cenozoico los mamíferos y así también las aves. Y claramente vemos, antes del paleozoico existió lo que era una etapa que se llamaba el precámbrico, eso fue hace más de mil millones de años, la Tierra permaneció lo que son dos mil millones de años, únicamente con vida primitiva, bacterias que eran capaces de sobrevivir en ambientes extremos, ya que la Tierra se miraba como podemos observar en esta imagen, como que si era la luna, pero en su interior existía lava, erupciones volcánicas, así también lluvia ácida, no existían condiciones ideales para la vida compleja como somos nosotros hoy en día, sino que era una vida primitiva basada prácticamente en bacterias extremofilas, sino que después de que se enfrió el planeta Tierra, debido al impacto de cometas, ya que así llegó el agua acá en nuestro planeta Tierra, porque al formarse el planeta no llevaba consigo lo que era agua, sino que a través de los cometas, que son fuera de nuestro planeta Tierra, llegó el agua precisamente acá a la Tierra, se enfrió el planeta Tierra, se formaron los primeros océanos, lagos, algunas lagunas, hasta constituirse apropiamente la evolución de la Tierra. Así también tenemos algunos datos interesantes, como lo que es la deriva continental y la formación de la Pangea, quizá hemos escuchado este término, que se dice que hace 200 millones de años, todos los continentes formaban uno solo. El sur de África, toda África estaba unida con Sudamérica, así también Alaska estaba unida con Norteamérica, y asimismo todos los polos estaban unidos prácticamente entre los continentes, es decir, formaban lo que era el continente euroasiático, que era la formación prácticamente de lo que es todos los continentes que estaban unidos, y a lo largo de millones de años, por el impacto de meteoritos, así también por cambios internos en el manto superior de la Tierra, se cambió lo que es la forma de los continentes hasta lo que conocemos hoy en día, y como podemos ver acá en esta imagen, vemos claramente la perspectiva actual de nuestro planeta Tierra. Pues nuestro planeta, así ha transcurrido a lo largo de su historia, tiene, como les mencionaba, 4.600 millones de años, no hablamos ni de cientos, ni de miles, sino de miles de millones de años, en los cuales, a través de diferentes factores externos, como internos, la vida ha cambiado, así también la forma de los continentes, también el tipo de organismo que habitaba nuestro planeta Tierra, dependiendo de los cambios, lo que genera, lo que es la evolución propiamente, son los cambios geológicos dentro y a nivel de especies. También podemos añadir otros aspectos relacionados a la evolución natural del planeta Tierra, que es este periodo, o esta era geológica, que es referente al Mesozoico. Esta es una de las eras más importantes para la vida, ya que en ella ocurrió la explosión del Cámbrico, en el cual se desificaron lo que es los organismos vivos, aparecen mamíferos, aves, e incluso más adelante, aparecemos nosotros, los seres humanos. Vemos que el Mesozoico se divide en tres estadios, en el Triásico, el Jurásico y el Cretásico. En el Triásico únicamente vivían los trilobites, tiene dos periodos, temprano y tardío, ronda los 248 a 206 millones de años en el pasado. Luego tenemos el Jurásico, que es donde aparecen los dinosaurios, dominan los dinosaurios la Tierra, viven en el transcurso de 205 hace millones de años, y así también se prolonga hace 75 millones de años, en el cual ocurrió su extinción. Luego tenemos el Cretásico, que está dominado por el impacto de meteoritos en la Tierra, específicamente el que ocasionó la extinción de los dinosaurios, que se llevó a cabo en el estadio tardío del Cretásico, hace 88 a 65 millones de años, en el cual ocurrió ese evento, ya que como les planteaba, en el caso del impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios, es un hecho científico, hay muchas pruebas, como también la existencia de los grandes reptiles. Bueno, ahora hablemos un poco de nuestra región centroamericana, de que estamos hablando de historia geológica, ahora vamos a comprender un poco cómo se formó Centroamérica. De seguro, hemos visto en alguna publicación sobre nuestra región centroamericana, su extensión territorial, pues vamos a ver un poco sobre su formación. Primero, es de reconocer que la historia de Centroamérica, bien reciente, como territorio, apenas lleva de existir 3.5 millones de años. Pongamos, el tiempo es bastante reciente, comparado a la existencia que tiene el planeta, de hace 4.600 millones de años. ¿Cómo se formó? Pues antes de ser esta región que une el norte con el sur del continente americano, Centroamérica era una isla. Por eso hoy en día se le llama Ixmo Centroamericano. Y esta parte, la cual está sombreada de amarillo, que no incluye Belice, integra lo que es parte de Guatemala, está El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pues toda esa región era una isla. Estaba en las Antillas Mayores, muy cerca de África. Pues, ¿qué pasó? El cambio y la deriva continental hizo de que se desplazara del sur de África hacia lo que es a esta región, en la cual permitió ser el puente natural entre Norteamérica y Sudamérica. Ya que se encuentra en la placa del Caribe, desplazó lo que es esta porción de tierra, eso ocurrió, claro, en millones de años, y luego lo que es placa de coco, subduce por debajo de placa del Caribe. Y eso genera de que en el caso de toda esta región, en la cual incluso estamos nosotros, se mantenga por encima del agua, esté suspendida prácticamente entre los océanos. Así también vemos que claramente la placa de Nazca y placa suramericana ejerce presión en paralelo, mantiene lo que es el equilibrio de la placa del Caribe y placa de coco y su estabilidad, como también la placa norteamericana ejerce presión en lo que es en la placa de coco, y esta se revierte a partir de la presión que ejerce Pacífico, en dicha placa, sobre la placa de coco. A tal punto que podemos decir en pocas palabras que Centroamérica es como el resort, está en el centro de las grandes placas tectónicas, y de esa manera puede y está relacionada a mantener la estabilidad y el equilibrio de todas estas placas tectónicas que están a su alrededor. Prácticamente se dice en las investigaciones geológicas de que si en el caso de la placa de Nazca y la placa de suramericana se subtucieran, se hundieran una sobre la otra, afectaría directamente a nuestra región centroamericana, a tal punto de que se hundiría en el océano. Para que pongamos en contexto, nosotros, como les planteaba, estamos en el centro de la presión de todas las placas que están a nuestro alrededor, de la placa norteamericana, placa del Caribe, suramericana, placa de Nazca y placa del Pacífico, y de esa manera se mantiene a flote Centroamérica, ya que como vemos en su historia, es muy reciente, 3.5 millones de años, y antes de ser este puente biológico en el cual migra la vida, como también espasos de una parte del continente y otro, era lo que es una isla en las Antillas Mayor. Pero luego, por la deriva continental, se convirtió en la región centroamericana, o también llamado Inxmo Centroamericano. Bueno, y con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión con la parte de la retroalimentación de los aprendizajes, ya que es un tema bastante corto, pero bastante abundante en cuanto a historia de nuestro planeta Tierra. Para poder responder la parte de la retroalimentación de los aprendizajes, les pediré que me ayuden a resolver cada una de las siguientes preguntas. Vamos a habilitar el micrófono, o así también podemos participar en el chat. De esas dos maneras. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos dice, ¿en qué consiste la evolución natural del planeta Tierra con base a lo que hemos visto durante la clase? Si me explican, por favor, ¿en qué consiste la evolución natural del planeta Tierra? Podemos participar en el chat y así también habilitar su micrófono. ¿Aplica para todos los que estamos participando en la reunión? Si me dicen en qué consiste la evolución natural del planeta Tierra. También podemos habilitar el micrófono si tenemos la posibilidad. Artiga Ramos, Eric de León García, González Villegas, Hernández Rivera, Samuel Molina, ¿qué nos pueden mencionar al respecto? René nos comparte en el chat el descubrimiento de nuevas especies. Muy bien. Unas especies se extinguieron, como en el caso de los dinosaurios, para dar paso a los mamíferos y aves. Steven Cortés nos dice en el cambio gradual de los seres vivos y asimismo el cambio en los objetos del mundo natural. Muy bien. ¿Qué otros aportes? Participemos. Quienes aún no hemos realizado nuestro comentario, así también aporte referente a la pregunta, podemos hacerla en este momento. Samuel Molina, Hernández Rivera, González Villegas, Deleu García, Artiga Ramos y Eric Rivas, ¿qué nos pueden responder al respecto? ¿En qué consiste la evolución natural del planeta Tierra? Si participamos, recuerde que son puntos adicionales para sus calificaciones de guía, o así también para otro tipo de notas que podamos obtener. participemos, brindemos nuestro aporte. Podemos habilitar el micrófono y también hacer mención de ello. Bueno, René nos dice, cambio gradual en aspectos geográficos. Muy bien. Está bastante involucrado. La Tierra ha cambiado su forma, como vimos en el aspecto geológico, en Najera pasó de la Pangea, de estar unidos lo que son todos los continentes, formando un solo continente, a separarse en el transcurrir de los millones de años. Muy bien. Vamos a dar paso a la segunda pregunta. Si me aportan, por favor, ¿por qué la Tierra sufre cambios a lo largo de millones de años? ¿Y por qué no suceden en el transcurso de una semana o de días? ¿Por qué tiene que ser a lo largo de millones de años y no en corto tiempo? ¿Deteriodo? Tal vez, de los recursos. Tiene mucha relación los recursos, el tiempo que pueda tardar la Tierra. Muy bien, René. ¿Qué más podemos aportar? Participemos. A quienes aún no hemos hecho nuestro comentario o aporte, podemos hacerlo en el chat, o así también podemos habilitar su micrófono. Si me explican, por favor, ¿por qué la Tierra sufre cambios a lo largo de millones de años y no a corto plazo? Es como ver el reloj. Nosotros hacemos la medida en minutos, en horas, pues la Tierra, para ver los cambios, lo ve en millones de años. ¿Por qué será de que tarda esa gran cantidad de tiempo y no un corto tiempo de semanas, de meses, para que ocurran todos esos grandes cambios, como el movimiento de las placas tectónicas, de los continentes, entre otros factores, como el calentamiento global? ¿A qué se deberá? Muy bien, Steven nos aporta en el chat. Son variaciones en la radiación solar, cambios en el clima, largos periodos de lluvia o de sequía, las glaciaciones. Muy bien, excelente. Y en efecto, en el caso del clima en la Tierra y de los grandes cambios que puedan surgir, son a partir principalmente de la actividad solar. El sol determina mucho el clima del planeta Tierra, si este cambia, varía, sufrirá modificaciones, lo que es el planeta Tierra. Así también podemos mencionar otros factores, como lo son los meteoritos, los cuales no tienen una medida exacta del tiempo, puede que en una hora caiga uno en alguna región del planeta Tierra, es bastante inconcluso y asimismo bastante complicado de localizarlos. Sin embargo, son uno de los principales factores que pueden llegar a cambiar al planeta Tierra de manera radical. Incluso en horas, puede generar grandes modificaciones que pueden pasar de forma normal en millones de años en el planeta Tierra. Pero de forma explicativa, podemos decir que estos cambios ocurren a lo largo de millones de años, porque es de recordar que todo lo que es lo terrestre del planeta Tierra está cimentado en placas tectónicas, que son grandes porciones de tierra que están moviéndose lento. Incluso Centroamérica se hunde un centímetro cada año, por debajo de lo que es el Pacífico, que es nuestra costa. Pues eso ocurre, como vimos, a lo largo de millones de años para ver grandes cambios significativos. Muy bien, gracias por ese aporte, Steven. Y vamos por la última pregunta. Si me mencionan, por favor, ¿cuál será la importancia de la formación del Ixmo Centroamericano? ¿Cuál será la importancia de la formación de Centroamérica? Así como vimos en la explicación, antes era una isla, pues ¿cuál es la importancia de su formación para el continente americano? Aportemos Eric Artiga Ramos, Calleja Rogel, De León García, González Villegas, Hernández Rivera, Samuel Molina, que nos pueden compartir con sus compañeros. ¿Cuál será la importancia de Centroamérica en cuanto a su formación geológica? Aportemos, pueden habilitar su micrófono y brindar su comentario, que será mucho mejor. o así mismo, también lo podemos escribir en el chat. Participemos, participemos, quienes aún no lo hemos realizado, brindemos su aporte, por favor, ¿a qué se deberá la importancia del ritmo centroamericano? ¿Cuál será su relevancia geológica? Según lo que vimos en la clase. Vimos de que antes era una isla, esta se desplazó por la placa del Caribe y se integró al continente americano. Pues, ¿cuál será la importancia de esta región en la cual está situado nuestro país en el contexto de la vida e incluso de la geología? Calleja Rujel, Artiga Ramos, de León, que nos pueden compartir. Podemos participar en el chat si tienen algo inconveniente con su micrófono o así mismo podemos habilitar el micrófono y brindar su comentario. Bueno, nos comparten en el chat, vamos a revisar. Nos comparte René, ahí toma importancia lo de las placas tectónicas debido a que de cierta manera las une así como la falla de San Andrés. También, excelente. Y en efecto, así sucede en cuanto a la formación de regiones. Centroamérica fue el producto de la subducción de algunas placas y así mismo eso permitió de que se formaba como región. Luego fue desplazada por la placa del Caribe hasta poder integrarse al continente americano. Muy bien, muchas gracias René. También tenemos el aporte de Steven. Nos dice de que la formación del Istmo de Panamá también desempeña un importante papel en la biodiversidad del planeta. Excelente y en efecto podemos decir de que la importancia de la formación del Istmo centroamericano es que permite ser un puente biológico, ya que hay muchas especies de animales, de aves que migran de Norteamérica a Sudamérica y viceversa. Por ejemplo, los famosos azacuanes que seguro hemos escuchado cuando va un grupo de aves que a veces vuelan en círculo y se dice de que van hacia el sur. Pues, ese tipo de migración lo hacen a partir de nuestra región centroamericana. Van a lo largo de los países hasta llegar a Ushuaia que es el último término de Sudamérica que se encuentra en Argentina y luego que pasa lo que es el invierno en Norteamérica regresan a su región natal. Y de esa forma podemos ver de que Centroamérica es un puente biológico, asimismo permite el equilibrio de las otras placas porque como les decía la comparativa es como un resorte que está en el centro y que mantiene lo que es la presión estable y constante de las otras placas tectónicas. Muy bien, excelente. Y como plantea su compañero en el chat, en el caso de este puente biológico permitió migrar lo que son especies y de esa manera generar un gran intercambio entre organismos vivos. Excelente. Bueno, con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión. Si hay alguna duda o pregunta podemos hacerla al privado o así mismo también comentarlo en el grupo de WhatsApp. por favor pedirles si está todo claro por favor confirmar para que de esa manera finalicemos la sesión de este día. Me confirman por favor en el chat de que está todo claro y con ello vamos a cerrar la sesión respectivamente. Bueno, vimos en esta clase la historia de nuestra tierra cómo ha evolucionado es una historia bastante antigua y así mismo es de recordar de que toda la evidencia nos dice de que existieron grandes reptiles, dinosaurios, se extinguieron, dieron paso a aves y mamíferos, que es una historia fidedigna sobre la geología de nuestro planeta Tierra. Es algo que sucedió, que pasó, incluso puede volver a suceder en cierto periodo de tiempo. muchas gracias a las personas que confirmaron en el chat. Sin más, vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias por su asistencia, deseando que tengan una feliz tarde y así también recordar llevar apuntes de clase o archivar los documentos de la presentación. Luego les facilito ello para que podamos llevar lo que es el respectivo carpeta de estos documentos. Bueno, que tengan un buen día, cuídense mucho y espero verlos en las próximas sesiones siempre acá en Zoom. Que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima. Gracias, profesor.